¡Buenas suertes, Tommy! Es lo que queremos. Espere aquí. ¡Tú! ¡Baja ahora mismo! ¡Venga! No nos iremos sin averiguar quién está detrás de esto. ¿Qué? ¿No piensas contarme qué está pasando? ¡Lincoln! Estoy aquí. ¿Dónde están los otros? En el coche, conmigo. Nadie se ha fugado hoy de la cárcel. ¿Qué están haciendo? Creo que se van a marchar. Pase lo que pase, no dejes que se lleven a LJ. ¿Me has oído? Link. Link. ¿Sucre? Arranca, nos vamos. ¡Cuidado! 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 Gracias.